Se terminó cayendo como, desplomando como por el medio, ¿no? Partiéndose por el medio. Como que se terminó haciendo como una B corta. Claro, exactamente. Era una línea y de repente se hizo como una B corta porque se desplomó por el peso. Lo que no se sabe es si el peso era excesivo o si en realidad el material utilizado para montar esa estructura... No era el correcto. No era el correcto. Claro. Y era de baja calidad. Hay un puntero de información que nosotros decimos, Nico, como para ir también repasando lo que tiene que ver con el avance de la causa hasta el momento. Lo que se sabe, a ver, el andamio tenía 16 metros de alto. Eso en un primer lugar. Estaban trabajando, montando una estructura que es como una especie de sobretecho que estaba arriba de donde está esa pasarela. La lateral de una pasarela hay como una especie de sobretecho que estaban construyendo y por eso ellos estaban ahí arriba. Esto se seguiría como 800 metros más para los dos lados, como esta misma construcción hasta hacer 800 metros, ¿no? Exactamente. Y cuando se termina de caer o se empieza a caer este andamio es cuando se caen los 100 metros más alrededor, ¿no? Por eso se ve tanto hierro cuando ahora en el piso, en las filmaciones de la reconstrucción. Desde esos 16 o 18 metros cayó Bulacio y sus compañeros. Exactamente. Este dato que está acá en este punto de información que estamos haciendo en donde se dice esto que decía Nico, que tenía 800 metros de recorrido, no lineales. Claro. Y van cubriendo distintas partes de lo que es el lugar en donde se estaba trabajando arriba para colgar el techo, ese sobretecho, para instalarlo arriba de la obra. Sí. Nacho, te sumo una pregunta conforme también al hallazgo que trascendió en el día de hoy que tiene que ver con esta persona que sacó una fotografía. Entiendo que su identidad es reservada, pero además entiendo que esta persona también fue clave para que la tragedia no sea mayor, porque fue quien advirtió que se estaba venciendo el andamio, ¿no? Esta persona aparentemente ya venía haciendo por lo menos comentarios de la estructura, comentarios de la calidad de la obra y es una persona, una integrante de la obra, un operario u operaria que estaba en el lugar en el momento del hecho y que el juez se encontró el día del accidente. Claro, actuó inmediatamente el juez Villena con secreto de sumario. Lo que se puede saber es que el responsable de la obra es el concesionario del aeropuerto. En un primer momento el juez había allanado organismos públicos, es el concesionario del aeropuerto el responsable de la obra, esto no significa por ahora que tenga algún tipo de responsabilidad penal, es lo que está investigando el juez, pero los primeros indicios dicen que esta construcción, esto no estaba hecho con los materiales tal vez que deberían haber tenido, con la fortaleza de los materiales que deberían haber tenido. Los primeros indicios marcan esto. Recordemos que la investigación se divide, por lo menos hasta el momento tenemos dos etapas. La primera es la que está sucediendo ahora, que es la de poder determinar la causa de la muerte de Bulacio, la causa del accidente y después en pos de establecer un mapa de responsabilidades sobre esa muerte, se va a terminar investigando también a las empresas que formaron parte y forman parte de esa obra, lo cual también abre la posibilidad de otros futuros expedientes y quizás hasta investigaciones paralelas, que hay que ver si siguen dentro de esta o se ramifican, en medio de una contratación que parece muy compleja porque hay muchísimas empresas metidas entre contratistas primarias y subcontratistas. Son contratistas, claro. Se desplomaron, bueno, como decíamos, los 100 metros de la pasarela, pero donde estaba parada la gente fue como el inicio de ese dominó que terminó siendo letal, ¿no? Muy impresionante ver todo lo que se terminó cayendo, ¿no? Seis obreros arriba del armario en más o menos una longitud, que es esa longitud acotada que dice Nicolás, de más o menos unos 10 metros. Ese es el punto y esa es la referencia. Ahora, la UOCRA, y esto es información que tiene que ver con las denuncias que presentó la UOCRA, que fueron de todo tipo, no solamente de infraestructuras, sino que también hay otras que se hicieron, pero que en este caso en principio no tendrían que ver con la causa de muerte, una posible causa de muerte, y es que los andamios pueden tener una longitud máxima por andamio, después esos andamios individualmente conforman estructuras de andamios más largas, pero por lo menos de estructura a estructura, de unidad individual, de 8 metros. Esta empresa que estaba trabajando con estos andamios tenía una longitud de 18 metros. Cuando desde la UOCRA lo que dijeron era que estaba más, por lo menos sobrepasando en 10 metros el máximo permitido, lo que dijeron de la empresa es que ellos trabajaban con una tecnología especial, con unos caños especiales que permitían que los andamios sean más largos sin afectar la seguridad. Ahora se está trabajando sobre esa hipótesis. ¿Es verdad que estaban habilitados como para tener andamios más largos de lo normal? ¿Por qué pusieron andamios más largos de lo normal? Para ahorrar andamios y poner uno en lugar de dos, ya que uno tiene 18 y el otro 8. ¿Los materiales eran realmente mejores o en realidad eran los mismos y no soportaban 18 metros? Hasta ahora esas son las preguntas que se está haciendo la justicia. Nosotros se las contamos, todavía no están las respuestas a eso, pero indudablemente son las preguntas que están haciendo la justicia. Es lo que podemos reconstruir de acuerdo a fuentes. Había 6 u 8 personas en el andamio donde estaba...